Chuta la payasada, uy carajo Verga de mono, mierda Puta que rico, puta que rico, puta que rico ¿Qué pasa gente de YouTube? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo video Pero antes de comenzar con este video medio salseoso Ya lo han debido a ver por el título Acaban dar los saluditos pendientes que lo dejamos en el anterior video de YouTube Todas esas bellas personitas que se han suscrito al canal Saluditos para Gabriel Gabu Para Noelia Emerson Copa Miguel Y por último, Álvaro Ramírez Ustedes también quieren que les mande un saludito en el siguiente video que tenemos acá en YouTube Simplemente tienen que mandarme una capturita de pantalla de que están suscritos al canal Con la campanita activada aquí a mi Instagram Me mandan y me dicen Oye bro, ahí está, ya quiero mi saludo Ahora sí, deja de voltear, Juan Les vamos con este video Para entrar en contexto, les explico más o menos todo esto Yo me encontraba camino a Argentina Vale aclarar que esto pasó como hace cuatro años Así que no empiecen con Ay Juan, estamos en la pandemia, eres un infestoso Bueno, yo me encontraba camino a Argentina porque allá vivía mi amor Mi novia pues La cosa es que yo nunca antes había ido allá En realidad yo nunca antes había viajado solo Así que decidí emprender mi viaje solo para ir a verla hasta otro país Mierda, qué buen dobio, ¿ah? Bueno, ella también venía y me amaba Pero eso es otra cosa Ahorita quiero quedar bien yo, digamos Al ser mi primer viaje solo y de paso yendo a otro país Estaba ahí todo nervioso con mi carita de post Ustedes saben, básicamente me venía como un cachurrito asustado así de Ay Dios mío, que me van a hacer muy a morir Pero todo eso era por dentro Bueno, según yo no se me notaba Pero por fuera estaba algo así como Bueno, la cosa es que ya llegando a la frontera de Bolivia con Argentina Y sí, valga la aclaración por si tenían dudas Me fui por tierra Hashtag pobre, pero aventurero Ya estando ahí en la frontera que más o menos se tarda un día en llegar Puta madre, ¿cómo viajabas? Sí, estaba en una fila larga de personas Esperando ahí todo nervioso con mi carnetcito Hasta que de pronto A ver, ¿quiénes son peruanos? Bolivianos igual, salgan de la fila Pensé, wow, nos van a dar un premio Por ser bolivianos Pero no Resulta que nos sacaron de la fila para hacer dos filas más extra Pero de revisiones Una fila para los peruanos que era para revisar robos Y la fila de los bolivianos para revisar drogas Drogas En ese momento yo me quedé así, súper sorprendido Y solo pensaba Oh, demonios, ¿cómo me descubrieron? No, mentira, solo pensaba Hijos de t*** Solo pensé, ¿qué mierda es esto? Por supuesto que me ofendí Supongo como cualquier otra persona Darme cuenta que solo por ser boliviano Ellos ya suponían que yo tenía drogas O también los peruanos Que solo por ser peruanos ya eran ladrones Puntos que me tienen ahí en esa fila Para que me revisen drogas Todo emputado con mi cara de culo Uy, prestame a ver tu maleta Le dicen Puta, ¿qué le pasa? Respondía así todo emputado Lógicamente, o sea, había arrojado mis cosas Y solamente me miró feo y me dijo Ah, perfecto, pibe ¿Queré volver a tu país? Me había olvidado que así suenan los policías argentinos Perdón, la costumbre de caracterizar a los de acá Perdón Bueno, sigamos La cosa es que yo le dije No, por supuesto, no quiero volver a mi país O sea, he tardado un puto día en llegar a esta frontera Por favor, ¿será que pueden revisar mis cosas como a los demás? ¿Por qué tengo que estar en una revisión por drogas? No entiendo ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? Y sé que muchas personas me dirán Pero Juan, y eso es normal Siempre pasa en las fronteras No, chicos, no tiene por qué ser normal una actitud así Peor que te discriminen solo por el país del que viene O tu color de piel No pasó como una hora y de la nada Yo ya estaba en un cuarto con dos policías Revisando mis cosas Pero así, haciendo mierda mis medias Botando mis poleras Mis calzones Mis tangas Yo solo podía pensar Puta madre, o sea Toda esta revisión Este maltrato Y estar metido en este cuarto Solo porque soy boliviano De nueva cuenta me enojé Y les dije Chicos, esto ya es suficiente Por favor Pásenme mis cosas Se están pasando de las rayas ¿Ustedes creerán? Oh, sí, me han dado la razón Y me han dejado ir Pues no, mi cielo ¿Qué te estás enojando, pibe? Más bien, dame tu celular Rápido Le dije, ¿qué onda? ¿Por qué quiere ver mi celular? O sea, como diría Auronplay What the fuck Si no quiere que revise Te volvés a tu país, querido Madre, ya, toma Si me ves pelado ahí No es mi lío Me hizo desbloquear mi celular Se lo llevó Y a los 10 minutos vino Toma tu celular, pibe No sé si vos sos maricón O tenés novia Pero muy chistoso Todo lo que dice en tus chats Puta madre Y bueno, no contentos Con hacerme tanto desputo Y resulta que me devuelven mi maleta Pero me fijó Y faltaba una bolsa de chupetes Que había ahí Y unas maruchan Que estaba llevando de acá No me pregunten por qué No se hagan O sea, ustedes saben Ya sea tu familiar Tu novia, lo que sea Te piden cada huevada Que lleves cuando viajas Cierto, estaban en tu maleta, ¿no? Eh, las vamos a revisar Y bueno, revisen de una vez Y el Paco y jode Perdón, me alteré Policía agarra mis chupetes Abre la bolsa Saca dos y los tira Contra la pared Para que se rompan Ve adentro que no haya nada Y me los devuelve Así todos hechos mierda Saca las manuchanas Las abre Y saca la cosita Que es como de carne De saborizante, pues Está, viste Te pesqué, viste Viste que llevaba droga Viste El pedazo de pelotudo Eso es un saborizante Santa madre Ahorita vemos qué pedo El tipo la probó Y me dijo Ah, cierto Tienes razón, jeje Y yo ahí con mis chupetes Hechos mierda Mis sopas destrozadas Por lo menos una disculpa, ¿no? Y mierda Bueno, ya puedo decirte si querés Y yo me fui todo emputado Y dije No, aquí tiene que haber Alguien superior Quien me defienda Quien me pueda quejar De toda esta porquería Y mierda Entonces vi un señor Todo pintudo Así oliendo Ustedes saben, ¿no? A Ferrari Y le vi que tenía Varias estrellitas Y en mi vasta experiencia Como premilitar Dije Este es su superior Ha cagado Cerco al señor Le cuento mi situación El policía O sea, este señor mayor Se sorprende Y me dice What the fuck, ¿no? Esto no puede ser así Le voy a sacar su puta Ese huevón que te ha revisado Con él y yo voy todo Envalentonado Así de puta, listo Le hice cagar pilas Al que me acaba de joder Que no sé qué Entramos de nuevo a cuenta Ese cuarto Y el tipo estaba ahí Y le dice ¿Qué pasó con este muchacho? ¿Por qué han revisado sus cosas? ¿Se lo han roto? Sí, mi mayor ¿Viste? Es que El muchacho de bolita El mayor, coronel Lo que sea Ese tipo agarra Y le dice Ah, bolita Ah, no pasa nada Claro Cierra la puerta y me explica Perdón, el que miré Ese es el protocolo Protocolo, mis huevos Tremenda discriminación Ay, muchachos Qué empute Intentando sacar la gracia De toda esta situación Pero de verdad Que emperre Bueno, en fin Parece importante Que les deje un mensaje claro En este video Entiendo que haya peruanos Que roben Bolivianos Que sean tremendos Narcotraficantes Incluso argentinos Que asalten O estén en los semáforos Ahí haciendo malabares No por esa razón Todos los argentinos Son así Todos los bolivianos Son así Los peruanos Colombianos Venezolanos Me entienden, ¿no? Y más allá De la nacionalidad De igual forma Ese pedo De los estereotipos Y juzgar a una persona Solo por su color de piel Nacionalidad O su sexualidad Qué asco De verdad Pequeña aclaración rapidita Yo me fijé Si nosotros les hacíamos Lo mismo a ellos Tal vez por eso Eran imputantes, ¿no? Una por otra, bro Pero para nada Cualquier argentino Que entraba A los bolivianos Pase, pase, pase O sea, también una mierda El control Por lo menos No eran irrespetuosos Y muchas veces Por ser estas situaciones Que pasan en fronteras O en viajes No es muy conocido Este ámbito De la discriminación Que pasa ahí El racismo Que hay en las fronteras Bueno, creo que Ya he puteado demasiado Y no quiero que se haga Más largo este video Porque tengo un anuncio Muy, muy importante Que decirles sobre el canal De YouTube Van a ver cambios ¡Uh! En primer lugar Y el cambio más importante Que vamos a tener en el canal Es que ya no voy a subir Los sketches de Facebook No es porque me hayan putado O digan No, no les voy a dar sketch Vayan a Facebook Para crecer en Facebook No, no, no Al contrario Más bien quiero hacer Aquí en YouTube Contenido para YouTube Ustedes saben No es lo mismo Estar en TikTok Que estar en YouTube TikTok quieres ver Un video rápido Que te haga reír Y chao En YouTube Tú buscas videos diferentes Experiencias Tags Retos Vlogs Y eso es lo que yo quiero Darles acá en el canal Así que queridos amigos Si ustedes quieren ver Todos los sketches Y todo el contenido que saco Simplemente pueden pasar A mi página de Facebook Que está apareciendo aquí Muchos ya deben estar Siguiéndome por allá Pero acá en YouTube Simplemente vamos a hacer Contenidos youtuberes Esto lo hago con la intención Porque de verdad Ustedes ya se han debido Dar cuenta que hace semanas Que vengo dándole a YouTube Y me he frenado Este par de semanas Porque he dicho No, tengo que hacer Un cambio dentro de mi contenido Manejar mejor el pedo De mi canal de YouTube Porque la verdad Estoy súper enamorado De esta plataforma Y quiero darle el valor Que se merece Así que bueno Creo que ya ha sido claro En ese sentido Así que de esa forma Creo que queda por demás Dicho que vamos a tener Uno o dos videos semanales Exclusivos de YouTube Ay que emocionante Y bueno creo que eso es todo No olviden suscribirse Activar la campanita Que ya estamos cerca De los 30 mil suscriptores Y nos vemos en el siguiente video Bye Y ya camina Por la calle Muy provocativa Tiene todo lo que a mí me envicia En esos ojos guardan malicia Y ya Tiene todo lo que a mí me envia